Hola haters, esto es para ustedes de Natalie Pop Ya llegó la youtuber presumida Pues no tengo más que hacer en todo el día Ya llegó la niñita más querida Me critican, saben todo de mi vida Que tengo ojos de chinita, parezco una loquita Si mi bolo se aturde es porque estoy chiquita No hablo gritando, solo tengo voz fuerte No importa si mi mano cabe en toda mi frente Soy muy diferente por todo lo que tengo Creída, presumida, usclada, por supuesto Les debo mis visitas a todos mis haters Por eso sigo aquí, hoy quiero agradecerles Ya llegó la youtuber presumida Pues no tengo más que hacer en todo el día Ya llegó la niñita más querida Me critican, saben todo de mi vida Ja ja ja, pobrecita niña Jamás llegará a la altura de Gini Estoy tan triste que pienso cerrar mi canal Como no tengo ideas para mis videos Busco todo el día a ver que me invento Y dicen que soy la copia de Gini Que le robo sus ideas y me peino como ella Aprovecho de su fama y de su amistad Lo que ustedes quisieran es estar en mi lugar Aunque me critiquen, tiren y comenten Yo lo hago a mi estilo y eso me diga Ya llegó la youtuber presumida Pues no tengo más que hacer en todo el día Ya llegó la niñita más creída Me critican, saben todo de mi vida La talipa